¿Por qué Leo Messi le reestregó en la cara de Kylian Mbappé uno de sus goles en la final del Mundial? ¿Y por qué Kylian Mbappé le devolvió ese gesto a su compañero en el PSG? Bueno chicos, mucho se ha hablado de esta final. Muchos la califican como la final de las finales de la Copa del Mundo. Este Argentina 3-Francia 3 con un 4-2 a favor de los argentinos en la tanda de penaltis. ¿De qué ha sido la mejor final de la historia? Se hablaba antes del partido de un Messi contra Mbappé. Aunque había otras voces que también decían que no, que había 22 jugadores en el terreno de juego. Y que a todos se les tenía que tener en cuenta. Pero al fin y a la postre, los dos grandes protagonistas del partido han sido los que en teoría iban a serlo. Por parte de Argentina Leo Messi y por parte de Francia Kylian Mbappé. Un Leo Messi que ya en el minuto 23 puso por delante en el marcador a Argentina. Pero ¿qué pasó después de que Di María colocara el 2-0? Pues que en el minuto 80 de repente, después de estar desaparecido durante todo el partido, Kylian Mbappé apareció para colocar el 2-1 en el marcador de penalti. Después de que Francia no hubiera chutado a portería y que él hubiera estado desaparecido. Y ahí fue una auténtica locura lo que pasó. Donatello puso el 2-2 un minuto después, forzando la prórroga. Y en la prórroga Messi hizo el 3-2 y Mbappé hizo el 3-3. Y luego los dos también anotaron en la tanda de penaltis. Pero ¿qué pasó durante el partido? Hubo unos detalles que pasaron desapercibidos para muchos. Y es que Leo Messi, cuando estaba celebrando uno de sus goles contra Francia, pasó por delante de Kylian Mbappé. Y mirándole a la cara, cerró el puño en señal de victoria y de celebración. António Mbappé que se hizo un poco el despistado, pero que le quedó en la cabeza ese gesto. Y cuando pudo, cuando marcó su gol, después le devolvió, como podéis ver aquí, en esta instantánea, el gesto a su compañero en el Paris Saint-Germain. Y muchos se preguntan ¿por qué estos gestos? ¿Por qué Messi lo hizo? ¿Por qué Mbappé lo hizo? La tensión de una final del Mundial hace que, aunque tú seas compañero en un club, eso se deje aparte. Y ese compañero del club pase a ser un enemigo en la cancha. Si a esto le sumas el ambiente que hay en el vestuario del Paris Saint-Germain, con Mbappé y Neymar enfrentados abiertamente dentro del vestuario, con un Leo Messi que a la vez es amigo inseparable de Neymar. Y más en esta temporada, después de que Leandro Paredes y Ángel Di María se marcharan, Messi se ha pegado mucho al brasileño. Y si añadimos que encima en el terreno de juego, en el Paris Saint-Germain, en este inicio de temporada, tanto Messi como Neymar se hayan entendido a las mil maravillas y muchas veces dejando aparte en las jugadas a Kylian Mbappé, todo esto ha hecho que explote y que haya habido esta serie de gestos en esta final. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Qué os parece este cruce de gestos entre Messi y Mbappé? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios.